La mutación se hace con el control. Ansío consumir a mis enemigos. Se convierten en nada más que combustible para mí. Intento no usar este poder, pero tengo que hacerlo. Si debo escoger entre mutación o muerte, la elección está cada vez más clara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las últimas fases del virus hacen al sujeto más ágil y agresivo. Una perfecta herramienta para extender la infección. Pero eso no dura mucho. Lo suficiente para extender el virus. El ciclo continúa después a través de su cadáver infectado. Un caldo de cultivo para crear aún más vástagos difusores del virus. Un caldo de cultivo para extender la infección. Un caldo de cultivo para extender la infección. Alguien de arriba No importa, nuestros soldados se ocuparán de ti Pero has sido infectado Aún mejor Sí, aún mejor ¿Debería tener compañía nuestro invitado? Sí, muy apropiado Sí, muy apropiado Sí, muy apropiado Sí, muy apropiado ¡No! ¡No! Señor Cole, los soldados de los Illuminati están destruyendo la base, eliminando las pruebas de su existencia y del antiguo pacto. Si destruyen el conducto de energía del ascensor, no podrá llegar a mi laboratorio y recibir su cura. Deténgalos y luego encuéntreme. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!